La prueba que vamos a hacer es con la puerta cerrada y lo que hay que hacer es respirar muy tranquila y muy relajada y yo le iré marcando una serie de ritmos, ya que alguna vez le pediré que respire poco aire, pero rápido y otras veces le pediré que vaya respirando tranquila, normal y cuando vaya a coger aire, yo lo avisaré y notará como un tapón, algo que cierre el aire, no se preocupe, usted podrá respirar, hay que hacerlo con tranquilidad, cuando note el tapón es como si se colocara la mano y tiene que hacer el efecto de respirar hacia adentro y hacia adentro, con suavidad, nada de querer soplar no, 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 al revés, aquí es con tranquilidad, se abrirá esa válvula que dura nada, un segundo y yo le diré respirar relajada, tranquila, llene bien los tumores, llenará al máximo como hicimos antes y suavemente, relativamente rápido, no poquito a poco y... y sopla, nada, suave, vacía, todo lo que pueda hasta que lo pueda, fíjese que no es soplido al máximo comando, vaciar tranquilamente, hombre, no tarde mucho tiempo, pero tranquilamente y cuando ya no pueda más, vuelve a respirar sin sacar la boca, sin sacar la boca, yo las pinzas no se las puedo poner porque tengo que cerrar, usted sola se las pone a la nariz, todavía no, yo lo aviso, yo lo aviso de todo. Bueno, vamos a cerrar la puerta, ahora tenemos que ir a un ritmo que nos está marcando este diapasón aquí, un ritmo un poco rápido, de unos 80, 100 de frecuencia, bueno, no, 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 es más como... poquito aire pero rápido, a ver, un poquito más, ahí está, muy bien, muy bien, muy bien, un taponcito, muy bien, descansar, muy bien, a ese ritmo es perfecto, vemos como las curvas se cierran, hay una cierta amplitud y como el sistema lo que nos hace es generar la máxima presión aquí y la mínima aquí, las une con dos puntos y calcula varias de ellas, aquí tenemos los resultados, 2,00, 2,07, 1,49, 2,12, 2,18, tenemos como pueden ver cuatro maniobras prácticamente iguales. Otra vez habría que hacer tres maniobras como esta y empezamos a respirar relajada y tranquila, normal, muy bien, inspiración, expiración, muy bien, bien tranquila, dentro, fuera, muy bien, estupendo, muy bien, recuerde que va en un taponcito y suave, dentro y fuera, dentro y fuera, muy bien, relajada, muy bien, vuelta, adentro todo el aire, y en el máximo y suave, seguido, 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 muy bien, venga, venga, soplar seguido, 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 suave, suave y normal, vuelta, respirar normal, muy bien, descanse. Aquí vemos como la paciente ha empezado a respirar, expiración, inspiración, expiración, aquí ha hecho una pequeña parada, pero bueno, no es ningún problema, porque ha continuado perfectamente rítmicamente, esto es el volumen corriente. Lo que es importante es que al final de la expiración del volumen corriente se produce la oclusión, se cierra la válvula, y la paciente lo que hace es aquella contra la válvula generar una presión positiva y negativa, y aquí podemos ver el efecto que ha hecho. Esto es una mala maniobra, porque la primera lo que ha hecho es generar más presión involuntariamente. Por eso la hemos parado, no hemos continuado haciendo la espirometría. Vamos a ver la segunda maniobra, la segunda maniobra ya mejora muchísimo, vemos también un muy buen volumen corriente, estable, final de la expiración nuevamente, aquí se produce la primera oclusión y aquí mide la segunda oclusión, las presiones de la cabina que genera la paciente y aquí podemos ver como ya esta curva verde, esta que se ve sombrada del interior, ya son primero muy paralelas una y la segunda son muy rectas, quiere decir que ha habido una muy buena maniobra. Finalmente, vemos como la paciente vuelve a su volumen corriente y realiza una máxima inspiración hasta capacidad inspiratoria, vacía sus pulmones hasta llegar a una pequeña meseta, plató, y esto sería la capacidad vital forzada desde aquí hasta aquí y vuelve a su volumen corriente. Esto es una bastante buena maniobra. Vamos a ver finalmente la 4, en la cual volvemos a ver lo repetible que es, muy buen volumen corriente, muy estable, las oclusiones se corresponden perfectamente lineales aquí, quiere decir rectas, muy bien equilibradas, como la paciente vuelve nuevamente a su volumen corriente y como inicia inspiración, capacidad vital, perdón, capacidad inspiratoria y finalmente la expiración y capacidad vital. Si no vamos a los valores, observamos que la primera prueba era mala, la vamos a anular, no la vamos a tener en cuenta y sí que tenemos la 2, la 3 y la 4 y podemos observar como la repetibilidad de la capacidad vital es de 3,05, 2,92, 3,05, repetible, menos de 150 mililitros de diferencias entre ellas e igualmente nos pasa con la capacidad inspiratoria, 2,40, 2,42, 2,52, nuevamente repetible y por lo tanto estamos ante tres buenas maniobras de pletismografía y de volúmenes pulmonares.